de la ciudad de San Andrés de quedaron damnificadas. Tan solo a las 8 de la noche finalizó el fuerte aguacero que había comenzado desde la tarde en el municipio de San Andrés de Cuerquia y que incluyó la caída de granizo. Las capas de hielo superaron incluso los 50 centímetros de altura. Ocasionó daños aproximadamente a 140 viviendas destruyendo algunas en su totalidad los techos. La fuerza del vendaval destrozó los techos de viviendas en zona urbana y en veredas como el Cedral. Cultivos de caña, café y maíz tuvieron pérdida total. Sentí ese aguacero tan horrible y se me voló el techo y cayó granizo en las camas, la pieza se me hundó toda. El municipio de Santa Rosa de Osos también sufrió las consecuencias de este fenómeno. En el corregimiento de San Pablo, unas 90 viviendas, tres colegios y una iglesia se vieron afectadas. Me tocó ver hojas por el aire de zinc, de ternil y mucho miedo, mucho miedo. La dirección del DAPAR espera que las condiciones climáticas mejoren para poder hacer un sobrevuelo que permita hacer una valoración total de las afectaciones en ambos municipios.